Al estado del vehículo, al estado de... ...de... 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 ...y... ...la documentación del vehículo. Es que ya no tiene prisa, pero que... ...todo me choque y estoy de gordo, eh. Eh... ...eh... ...eh... ...que vayan previendo... ...bueno... ...bueno... ...y... 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 ...está decidido. Uy, buena noche. ...y... ...y... ...eh... ...pazajá. ... ...y... 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 ...con la... ...y... ...y... ...que... ...ya te sabe, puede tener un trauma interno o cualquier cosa. ...y...